Que ellos son la presión Oye, nosotros marcamos la diferencia Somos reales Karin The Street, Limit Sky, El Refugio, Efren El Lirical Ellos dicen que prenda pero na' Ellos dicen que beba pero na' Ellos dicen que prenda pero na' Ellos dicen que beba pero na' Ellos dicen que prenda pero na' Ellos dicen que beba pero na' Ellos dicen que prenda pero na' Ellos dicen que beba pero na' La bendición viene today Aquí si son las leyes de Grey Yo cumplo la ley y yo le sigo al rey Moviéndonos como bacalao pero también como pejerrey No ando en un Mercedes Benz Pero voy pa' toda así como ves Ellos quieren que prenda Ellos quieren que beba pero mi tentación está en escasez Si ellos quieren que prenda no los voy a escuchar Porque estoy seguro que esto me hace mal El enemigo me quiere tentar pero solamente yo le digo na' Ellos dicen que prenda pero na' Ellos dicen que beba pero na' Ellos dicen que prenda pero na' Ellos dicen que bebas, pero na' Lo que yo consumo es sano y no bota humo Me tiene activao' yo y aquí te lo presumo El beat en abundancia me pone en elegancia Y cuando lo aplico se me quita la ignorancia Biblia y oración hace que me ponga gozoso Porque sus promesas son reales que es dichoso Mira como gozo de enero hasta diciembre Porque solo Dios me hace poner bien afoguembe Esto es pura fiesta y en esto ya no paramos Para el niño o para el anciano aquí todos disfrutamos Por generación compartiendo bendición Vida en abundancia lo hacemos de corazón Porque nosotros disfrutamos el cielo Necesito sustancia para pasarlo bien No digas campay, aquí no hay campaña Así que papay deja eso que te daña Mala maña el diablo a ti te engaña Ven y disfrutemos juntos esta hazaña Ellos dicen que prenda pero na' Ellos dicen que bebas pero na' Ellos dicen que bebas pero na' Ellos dicen que prenda perona Ellos dicen que beba perona Ellos dicen que prenda perona Ellos dicen que beba perona